Hola, miren acá, un pequeño paseo, vamos para la casa, vengo en una ferretería, pues diferente, tengo el mismo nombre, pero diferente a los lugares donde voy, casi no vengo para estos lados, pero a veces cuando no hay material, en esta ferretería que están, digamos que son un poquito de zonas de riquillos, para salir porque han dejado todo, según es zona de carga y han dejado todo el tiradero ahí, entonces no puede dar vuelta uno bien, porque no hay espacio, bueno, como les digo, acabamos, vamos a dejar pasar a estos señores, acá en Estados Unidos, si ves que va un peatón, pues es bueno cederle el paso, hay mucha gente que le vale, como cuando andaba caminando yo a mi video, no sé si pudieron ver, verdad, pero es que ese chinito, es un señor chinito, también se pasa de lanza el güey, ellos se tienen que pasar y si va en un carro, dar paso también, quedan en el carro y más van en medio de la calle, yo creo que es chinito, no sé, no, es un hispano, es un hispano, hay sorry por los chinitos, que lo vi medio chinado al señor, pero es que va, bueno, camina igual que yo, por eso hay que comprenderlo, es más, vine, fíjense que un día vine a este centro comercial, como les digo, son centros comerciales que son, diferente, vieja, tonta, llegó después de mí, según yo iba a pasar y en vez de darme tiempo, se metió de un solo, y esa es una morenilla, pero bueno, hay personas que así son, aquí cuando tú llegas a un stop, que son cuatro stop, el que va llegando tiene primer paso, el paso a ese, el otro que llegó después y así, acá así es, cuando hay cuatro stop, cuando no hay semáforo, tienes que hacer cuatro stop, está el semáforo, pero no hay ninguna señalización, tienes que hacer cuatro stop, cuando están marcados los cuatro stop, igual, cuando el semáforo está, blinking, o, se enciende y se apaga en rojo, quiere decir que, está dañado, o algo, pero te da, también el chance de hacer stop, entonces, por lo general, si este semáforo, digamos, se llega a dañar, por cualquier cosa, él entra en esa modalidad, entonces, lógico, va a entrar ese, y los que están a los lados, entonces, hay que hacer stops, por lo general, hay otra, cuando vas en carretera principal, hay luces que están, digamos, para un lado, están rojas, para el otro lado, están amarillas, así este, parpadeando, tintineando, o cambiando así, de apagado, encendido, esas luces, cuando están así, por lo general, las que están amarillas, tienen el derecho, pero, eso significa, que tienes que tener cuidado, porque puede salir, algún loco ahí, que haga el stop, y solo se aviente, entonces, también hay que tener cuidado, y como siempre, el reglamento, en cualquier país, en todos lados, dice, eso es universal, creo, que tú tienes que manejar, a la defensiva, nunca vas a manejar, como loco, como a veces, muchos lo hacemos, más que nada, miren, ahorita es hora, más o menos, en la que anda, casi la mayor parte, del tráfico, este es el motivo, de este video, para que vean, el tráfico, como está acá, aquí estamos, que será, unas 10, 15 millas, de, del centro, de San Antonio, entonces, eso significa, que estamos, algo lejos, entonces, aquí, es una de las calles, digamos, principales, porque ya, ya hay mucha gente, para este otro lado, el lado derecho, acabo de venir, de ese lado, y hay un tráfico, aparte, venía una ambulancia, y, pues, y con el tráfico, y no hay espacio, para salirse, entonces, fíjense, este, este de la, de la grúa, que va acá enfrente, él, tiene que venirse, para este lado, salvo que él vaya, a cruzar al otro lado, pero, pues, le, le di chance, y no se pasó, y hoy quiere pasar, si yo voy pasando, es el que se espera, pero, él, lo primero, que tenía que haber hecho, era meterse, para ese lado, no venir, al lado del carril, de afuera, que es el de la izquierda, que es donde, ese carril, más que nada, es para sobrepasar, para eso, es ese carril, lo único, que hay mucha gente, que es tonta, y no sabe los reglamentos, que tiene, que viene, y dice, que es el carril, para correr más, no, el carril, del lado izquierdo, cuando tú vas en carretera, ese carril, es para sobrepasar, o sea, si tú vas mucho tiempo ahí, te puede detener un policía, si no hay tráfico, y tú vas de ese lado, el policía, te va a detener, si vas más de la, o sea, si vas más de la velocidad, también, ese carril, no significa, que vas a correr más, ese carril, significa, que, tú puedes sobrepasar, por ese carril, claro, están los parámetros, que si tú vas a 70, el otro va a 70, o va a 68, entonces, tú para sobrepasarlo, puedes correr un poquito más, a 75, no pasarte de 5 millas, en el límite, de correr más, porque, muchas veces, esa es la tolerancia, que muchos policías, te dan, 5 millas, aunque, no es prudente, correr más, de lo del límite, que dice, que dice ahí, lo que está marcado, pues, en la carretera, si ves una marca, que dice, 70 millas, 60 millas, corre a esa velocidad, o sea, hay que, manejar, inteligente, o sea, no debes de manejar, porque quieres llegar, antes que los demás, se me cayó un plástico, no sé si era una botella, pero venía un, viene un muchacho, en moto, una persona, en moto, y, híjole, ya le iba a pegar, eso sí está peligroso, pero que yo sepa, yo no ando botellas, allá atrás, pero bueno, a veces se le pasa a uno, no sé si era bolsa, o era botella, pero se veía, medio duro, a veces es otra cosa, si vienes, tú llevas algo en tu carro, o en tu pica, o en tu troca, se te cae, y golpeas a alguien, y ocasiona un accidente, te tienes que detener, y pues, decir, pues, la regué, y dar tu seguro, y atenerte a las consecuencias, porque eso es, este, parte de manejar, por eso pagas un seguro, en este país, y acá en Estados Unidos, eso es obligatorio, tener seguro, entonces, si tú corres, y si alguien vio que eras tú, vio tu placa, tú te echas a correr, la policía te va a investigar, te va a ir a buscar hasta tu casa, o bueno, va a ir a buscar la dirección, de donde está tu troca, bueno, en mi caso sería donde vivo, porque es ahí donde me llega todo, pero pues, por eso hay que manejar, inteligente, fijarse bien, yo ahorita pues les digo, según yo, no traía nada, pues que no pesara, digo, porque es más, ni la basura recogí, para no venir tirándola, miren acá, les digo, estamos, que será, unas 10 millas más, para llegar al centro, de San Antonio, ya a lo lejos, no creo que acá se alcance a ver, pero ya a lo lejos, miren por, al lado izquierdo, donde está ese rótulo, enfrente verde, con letras blancas, la parte de arriba, es verde, y letras blancas, allá al fondo, creo, creo, que es la emisuer, la que se ve, pero que esa, como es la más alta, pues del centro, pero en realidad, sí creo que, voy a pasar a este lado, es que este lado, miren aquí, ahorita, este lado, ahí enfrente, es que, esta gente, que hace las carreteras, las hacen, yo no sé, que tienen en la cabeza, los arquitectos, que hacen estas carreteras, o no se, o no se informan bien, pero por ejemplo, acá, van dos carriles, el tráfico, de allá para acá, viene pesado, porque hay mucha construcción, muchas, nuevas subdivisiones, de nuevas colonias, digamos, en toda esta zona, también hay muchas colonias, entonces, ellos hacen los proyectos, para lo que están, en el momento, no hacen la proyección, para dentro de cinco, o seis años, que van a terminar el proyecto, entonces, aquí le meten dos carriles, y ahí enfrente, ya tienen cuatro carriles, o sea, y después otro pedazo, y aparte, tienen todas las salidas, entonces, es donde mucha gente, hace el tráfico, porque hace como, como un, como un, este, un trayecto, de botella, digamos, que viene grande, pum, entre chiquito, y después grande, entonces, más o menos, miren del otro lado, no sé si se alcance a ver, cómo está el tráfico, para el otro lado, es que está bárbaro, y eso que es el lado, hay más carriles, pero allá después, solo son dos, o sea, y allá donde yo venía, atrás de la grúa, yendo para ese lado, se hace otro, porque allá es el 1604, este es el 410, entonces, está, bárbaro, y hoy que ya hicieron esto, miren, como les digo, aquí no se ve el tráfico, allá está el tráfico, porque no supieron hacer esa parte, y aquí están arreglando, para hacerlo más amplio, y hacerlo más bonito, y más grande, pero allá atrás, no, entonces, de nada sirve, miren, yo aquí, si me voy de ese lado, voy haciendo tráfico de ese lado, porque aquí van a salir carros, entonces, como ya no va a salir nadie, me puedo pasar para allá, viene una troca detrás de mí, que quiere ir más rápido, acá es a 60, yo voy a 65, porque voy como voy en el tráfico, que detrás de mí viene un carrito, para poderme meter a este lado, tuve que meterle a 65, pero esta carretera, tienes que manejar a 60, miren acá, están haciendo otra nueva colonia, ya había una verdad, más antigua, pero están metiendo otra colonia nueva, de casas nuevas, este proyecto está empezando, apenas esta casa modelo, que está aquí enfrente, esa es la casa modelo, no sé si la lograron ver, ya la terminaron esta semana, creo yo, y es la primer casa, que esa la venden hasta el final, miren acá, este es un parque, donde venía a volar drone, también, al rato voy a venir, no he venido con el nuevo, para sacar buenas imágenes, en medio hay un medio laguito, como que es un hoyo ahí, y aquí van a ser otra colonia, de este otro lado, entonces voy a ver, si puedo volar el drone, para mandarlo a ver, todo eso acá, cuidado wey, ven como se meten, yo voy a 60, que es el límite, ese es el límite, que piden acá, 60, en este lado, estoy viendo que la cámara, ahorita saltó, y como que dio una vuelta rara, algo pasó, porque vi rara la cámara, ahorita en el salto, que pasé ahí, un pequeño bache, y algo ahí, voy viendo aquí, después la checo, allá en la casa, voy viendo ahorita, como les digo, esta cosa, hoy voy menos adolorido, que ayer, ayer andaba bien adolorido, porque andaba, las botas de trabajo, y esas son bien pesadas, porque son botas con, con cascos, entonces, me lastimaron, los carcañales, no sé si conocen, que es el carcañal, la parte de atrás, abajo del pie, o por lo menos, eso me dijeron a mí, cuando estaba joven, que así le llamaban, no es el talón, porque el talón, es el que está atrás, sino que es la parte de abajo, entonces, no me quería ir a meter al centro, pero para que ustedes vean, cómo es el tráfico, a ver si hay tráfico ahorita, a esta hora, me voy a meter al centro, así por pasar a la orilla del centro, por el 35, y después agarrar el 10, no porque, ayer, que venía, agarré otra calle, que está saliendo de esta, que es el 151, topo al 90, ahí al salir al 90, hay una que se llama, General Mann Muller, de ahí en la General Mann Muller, para ser cerca del cementerio, o quizás, saben qué, vamos a irnos por ahí, de nuevo, para que vean, el cementerio, que les digo, que quiero ir a grabar, creo que es el cementerio, más grande, que hay en San Antonio, ahorita, pero ese es el que está, la parte que está más grande, pero son tres cementerios, y se llaman de la misma forma, está el 1, 2 y 3, y donde vamos a pasar, bueno, el que vamos a ver, más fácil es el 3, pero miren aquí, el tráfico, solo imagínense, ahí en el centro, en serio, que vi que, se van deteniendo, vi que la cámara, hizo un movimiento raro, lo vamos a ver, cuando suba el video, cuando saltó ahí, la troca, como que se la dio, la cámara, y eso, por ejemplo, eso, es algo que deberían, de solucionar, si sacan la número 3, de esta cámara, porque, no debería, de hacer eso, al saltar, debería mantener, el gimbal, fijo, porque, por ejemplo, las cámaras de acción, aunque saltes, te mantienen, por medio, del software, te mantienen, bueno, en su, en su este, de hoy, hasta el horizonte, le puedes dar vuelta, y se mantiene, la cámara, del mismo lado, entonces, esta, por ende, tendría que ser, la misma, historia, no, yo no sé, si el ruido, que está entrando, en el, ahí es, el ruido, que yo voy, escuchando acá, o, es ruido, en la cámara, porque veo, llevo micrófono, según, que todo eso, no sé, ni, si está bien grabado, el audio, o es solo, el sonido, de afuera, después, me daré cuenta, piensa, que me quiero meter, y viene un vato, ahí, bien atrás, y en vez, de dejarme pasar, se me está atravesando, el muy idiota, esa persona, yo estoy queriendo, me meter, para ese lado, y este, van despacio, y de repente, lo ven que uno se quiere, pasar la calle, y en vez de darle, paso a uno, le meten el pie, y yo, porque no quiero ser gacho, no veo que me le puedo meter, al final, si él me pega, el culpa va a ser de él, porque, la persona que viene atrás, yo si vengo atrás, yo tengo que cuidar, que el que va enfrente, va a frenar, o cualquier cosa, miren, aquí, se pone medio raro, a veces, porque a veces, acaban saliendo unos, y ellos, ahí dice, mira, cede el paso, y ellos, en vez de ceder el paso, como esta persona, que ya no tenía que hacer eso, se tienen que quedar allá, ceder el paso, no metérsele a uno, o hacerse para uno, de uno se va a meter, por eso dice, yo, yo, es ceder el paso, mira, es como yo, vengo acá, yo tengo que frenar, y ver que no venga nada, si ya no viene nada, ya vengo yo, y me meto, si no, me tengo que esperar ahí, a que el que viene ahí, o me da chance, o, o este, o lo quita, no, o como es, o yo me espero, para que, porque él, si hay un accidente, va a ser la culpa mía, una de las cosas, es que por ejemplo acá, es, digamos, relativamente, tendría que ser menos, millas de distancia, que irme por acá, al lado, porque que lado, tengo que rodear todo esto, para llegar a la casa, y ya están vendiendo las flores, para los días de muertos, cinco dólares, las flowers, la más chiquita, tan barata, si vas a comprar, digamos, una floristería acá, un ramo de flores, para esta gente, hombre, que no vean, donde está la parada, se le pasaba el carro, señores, solo se me, se pasa, esa muchacha, no la venía pasando, y quieren que la gente, se detenga, por ejemplo, acá, miren, en esta luz, hay dos lados, de un lado, se puede pasar, el peatón, y del otro lado, no, ah, miren, hablando de cementerios, este es el cementerio, que les digo, me dan ganas de entrar, pero no creo que esté abierto, no creo que esté abierto, pero si está abierto, me meto, solo para verlo, tengo ganas de venir a volar el dron aquí, a ver si se puede, o sea, ya estando en el cementerio, la cosa es que me deje despegar el app, porque si no hay que pedir permiso, y otras que me den el permiso, y esta es la sección 2, el otro que volé con el dron, ya está el video, el pequeño video que hice, ese, miren acá tienen, como cajas, para meter a la gente, el otro que hice, estar abierto o no, o no, ya está cerrado, ya solo la gente que está saliendo, ya tienen cerrado acá, este es el cementerio, donde quiero venir, y está esta parte, y al otro lado, más allá está otra parte, o sea, está dividido entre casas, termina este, hay un bloque de casas, no, miento, termina este, y pasa el 90, después del 90, o sea, este termina, hay casas, el 90, casas, negocios, y más allá, está la tercera parte, de este cementerio, o sea, prácticamente el cementerio, es grandísimo, porque, esta parte de acá, es grande, y acá en San Antonio, hay varios cementerios, no solo, no solo estos, bueno, el que fuimos a ver, el que volé con el dron, ese es el número uno, San Fernando número uno, de ahí está este, que es el número dos, y el número tres, allá de aquel lado, pues digamos que son tres cementerios, pero es un solo nombre, de ahí, de ahí, está, otro cementerio, allá por, el lado del, alamodón, que es al otro lado, del centro, hay otro cementerio, esos cementerios, antiguos, que según, están tirando, o moviendo, las, las lápidas grandes, los que tienen el nombre, no se las, bueno, donde le ponen el nombre, a la gente, las están moviendo, o las encuentran tiradas, no sé cómo es la cosa, pero según, son piedras bien grandes, que no las puede mover, una sola persona, entonces, no sabemos, si serán ovnis, o alguna persona, se va a meter, según, ese cementerio, está abierto en la noche, cualquiera puede entrar y salir, igual que el otro cementerio, según el número dos, tres, de este San Fernando, dice que, es 24 horas open, yo no sé, quién quiera ir, quién quiera ir, en la noche, al cementerio, yo no voy, thank you, es cierto, que no, no le tengo miedo, a los muertos, pero no, para qué, me da en cocha, pues suba, que salta, y salta la troca, aquí, quiero ver, cómo se ven, estos videos, ay, 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 y eso que, no vengo, desde donde estoy trabajando, y ya llevamos 25 minutos, miren acá a un lado, no sé si lo vieron, ahí es donde está la islita, donde vine a grabar, y tengo, no sé si, no, no ha salido, pero bueno, ya va a salir, para este día, cuando salga este video, ya tiene que haber salido, el video este, donde grabé, los patos, los patos, garzas, no sé si hasta tortugas, en una pequeña isla, que hay en este lago, miren, 25 minutos, 74%, estamos hablando que, más o menos, hora y media, hora 40, lo más que puede grabar esta cámara, así constante, la verdad, si se calienta un poco, pero, bueno, cuando han dado, ay, 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 cuantos hoyos hay acá, y la cosa es que, con esta troca, como la amortiguación, es bien dura, porque es de trabajo, se siente que duele, todo el, todo lo que no, quieren que me duela, ay, si de porciando, todo magullado, del trabajo, o será por la troca, que no se, ay, pues, su mausa, mira, aquí hay otro pequeño parquecito, quiero verlo esto, o, para aquel lado, hay otro parque, que es grande, que antes hacían conciertos, según, para el lado izquierdo, de ese parque, hay otro parque, no me acuerdo, como se llama, a ver si al rato, voy a volar el drone, ahí si se puede, también, y aquí donde voy, puedo irme por varios lados, pero, aquí me voy a ir por esta, que, aquella de ahí, es más principal, que es la culebra, pero mejor me voy, por esta otra, miren, acá hay un lugar, que llama la playa, y otro, llama la centroamericana, son dos restaurantes, venden pupusas, en los dos, aquí hay una tienda, también, hispana, chiquilla, y hay otra tienda, también, para aquel lado, ahí por la otra calle, todos esos negocios, los han abierto, hace poco, el que si tiene años, ya, es ese de la playa, el señor es, de Aguilares, El Salvador, buena persona, tiene tres restaurantes, creo que tiene, de la playa, no sé si son del mismo, pero, según son tres restaurantes, y si, tienen pupusas, mariscos, la sopa, la de siete mares, según, está más o menos, de todas, es la segunda, que más me gusta, no está tan mala, entonces, más que nada, se especializan, en mariscos, según, pero, tienen comida típica, salvadoreña, y hondureña, según, no está mala, lo que he comido, yo ahí, son pupusas, yuca, con chicharrones, es lo que yo, he comido ahí, y no, no está mala, con hambre, todo es bueno, ya casi llego, miren, que bonitas flores, aquí, la mayoría, guarda las flores, en maceta, porque, para la época, del frío, a veces, se echan a perder, las flores, ya la sacan, allá por marzo, más o menos, cuando empieza, marzo, más o menos, empiezan a sacar las flores, cuando empieza a subir el calor, pero, ahorita, está perro, el calor, todavía, me acuerdo, yo hace años, para estos días, ya estaba fresco, pues no, 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 que bruto, pero, pues, llegaba a 90, máximo, la temperatura, ay, me asusta, este vato, me asustó, de que ahí, que venía, pero, pues, tiene que hacer stop, porque, ven, son for stop, es lo que veníamos hablando, hace rato, miren, por aquí, pasé, cuando andaba en bicicleta, en esta zona, ay, 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 aquí es donde agarré, a un señor, vendiendo, fruta, o cosas, como, chucherías, digo, o galguitudes, no sé, cómo sería la palabra, para que no se ofenda nadie, ustedes juzguen, perdón, ayer que andaba manejando, una señora, me hizo, no sé si me estaba haciendo parado, me estaba diciendo adiós, pero me hizo seis, primero, como que me hacía, como que quería que el ride, y después me decía, como así, no sé, tiraba la mano, no sé qué estaba haciendo, se me hizo curioso, y ya, ya era noche, cuando pasó eso, me dio medio, la cosa es de que, una vez, miren, les voy a contar, una pequeña, historia, cuando yo estaba en tenis, y en Memphis, recién saqué, agarré mi carrito, todo chocado, y yo pasaba ahí, cerca de la línea del tren, porque vivía cerquita, y ahí a un lado, pasaba muchas veces, depende para donde fuera, no hombre, que una muchacha, pues no tan fea, güera, casi señora, con los dientes todos podridos, porque era cierto, tenía los dientes picados, me hizo, me pidió un ride, la voy a llevar, y la subí, era una güera, le dije, vamos, te llevo a donde vas, yo no hablaba, ni inglés bien, en esos días, ahorita tampoco, pero bueno, entiendo más, y ya me, como que me preguntó, que quieres, no le de nada, solo te voy a llevar, bájame aquí, me dijo, bien enojada, y hasta me mentó la madre, todo por buena, buena gente, por eso ya no le doy ride a nadie, por buena gente, me mentaron la madre, bueno, una historia, para terminar ahí, pero, si me da risa, cada vez que me acuerdo de eso, bueno, cuídense, pasen buen día, bye, hasta la próxima, chau,